Tengo dos reportajes pendientes por hacer, el de Chirino, en Monteplata, y el de Guayubín, por allá, por Monte Cristi. Son dos autopistas que ha construido este ministerio. Una, la de Chirino costó más de 400 millones de pesos, y la de Guayubín costó más de mil millones. Tengo que ir a ver esas autopistas, así como lo hice con la de Asua. Espero encontrarme con algo positivo. De entrada me dicen que los agricultores en ambos casos están felices. Ahora bien, un caso que tenemos que tocar, sí o sí, ya luego ampliaremos estos casos ya citados, los de las autopistas. Eso es positivo, y así como hemos criticado, también tenemos entonces que llevar las noticias buenas, por así decir. Ahora, señores, el caso de Elizabeth Silverio, la supuesta neurocientífica que tras anomalías en los documentos detectados en el reportaje de Nuria Piera, está en la palestra pública. Todo el mundo hablando de esta muchacha, digo muchacha, porque les recuerdo que apenas tiene 30 años. En esto no es radio, en otras tantas plataformas, y ciertamente es un caso muy interesante. Primero, porque el Ministerio de Obras, oigan de que obra pública, no corrijo, el Ministerio de Salud Pública, con su ministro Daniel Rivera a la cabeza, tiene que explicar cómo este bendito centro dirigido por una persona que ellos mismos dicen ahora que no tiene en efecto un S4 válido, logró aperturar un lugar para dar atención médica a niños en condición especial. Yo dije en un comentario pasado que lo primero que tenía que primar, lo primero que tenía que tener importancia, era la salud de esos niños, y que por lo tanto ese centro no se debía cerrar, porque ahora esos muchachos van a salir, esos padres tienen que salir a buscar un lugar X. Pero hay un tema que no se ha tocado, hay una tecla que no se ha dicho, y que es usual, yo conozco ya mi país. A República Dominicana lo que le gusta es el show, a República Dominicana lo que le gusta es el morbo, al dominicano cuando se le presenta un problema, no le gusta la solución. Miren, este caso es simple, y parece ser que aunque Elizabeth Silverio tiene un don para convencer a los demás, tiene un don incluso para a través de la oratoria meterse en el bolsillo a todo un congreso en el caso del Congreso Nacional. Yo vi el video, dura casi cuatro minutos, y en la quinta pata hablaron de ese tema también, por cierto. Señores, esa exposición de esa mujer en ese congreso fue algo casi exquisito, y la última parte de su oratoria fue clave, cuando habló de los tiempos de espera que son mortíferos en muchos casos de niños con condición especial, al menos en términos retóricos, ella tiene razón. Ahora, ya se está hablando de que a ella le tocan de dos a diez años de prisión, oigan bien, le podrían tocar de dos a diez años de prisión, y leí por ahí que Salud Pública le ha dado un tiempo de qué sé yo cuántas horas a esta muchacha para que presente la documentación válida que la acredite como lo que ella estaba ejerciendo. Ahora bien, vamos a hacer la tarea, o más bien, acá en Impolíticamente Correcto hicimos la tarea. ¿Cuál es la pieza clave aquí? ¿Y qué es lo que en un juicio puede salvar o puede hundir a Elizabeth Silverio? ¿Adivinen qué? ¿Ella tiene un equipo de médicos ahí? ¿Ella tiene un equipo de profesionales de la salud? ¿Qué se supone que tienen execuator? Si ella va a un juicio, lo único que ella tiene que hacer es decir, yo operaba el centro en calidad de administradora, y yo le daba seguimiento a los niños para ver si lo que me reportaban los médicos se correspondía con la realidad, pero yo no trataba niños. Oigan bien, señores, si ella, como se deja ver, tiene médicos trabajando para psicólogos, acreditados con su execuator, lo único que ella tiene que decir es que ella era administradora de ese centro y que ella supervisaba el trabajo de los médicos y psicólogos en base a lo que estos le reportaban. y que cuando ella evaluaba a un niño, no lo hacía desde el punto de vista psicológico o médico, sino desde el punto de vista del reporte que le daban los que sí eran médicos y psicólogos que trataban a esos niños. Listo. Esa mujer no tiene ya que preocuparse por nada. Eso es lo más importante. Olvídense de la falsificación de títulos, porque ahí se va a caer en que, bueno, falsificó títulos, ella no podía atender niños. Al final del día, la acusación más letal es que se le compruebe que ella atendió niños. Entonces, la falsificación del título, créanme que eso tiene un bajadero mucho más fácil. Ella puede evadir más fácilmente eso que lo otro. Atender a un niño, diagnosticarlo, referirle medicamentos sin tener su execuator. Ahora, ¿qué la puede hundir? Bueno, la puede hundir que en efecto se compruebe que las personas que atendían directamente a esos niños tampoco estaban debidamente acreditados. Si eso se comprueba, bye bye Charlie. Ahora, yo lo dudo. ¿Y por qué lo dudo? Por el hecho de que, en efecto, cuando una persona no acreditada se rodea de especialistas o de médicos, precisamente lo que está buscando es protegerse en esa línea. Entiéndase, yo no estoy acreditado. Yo quiero tener mi centro. Yo tengo capital para poner mi centro. Yo conozco el know-how de este asunto. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, ah, pues mira, tú tienes que contratar varios médicos o psicólogos, gente que tenga su execuator. Y esa gente es la que hacia afuera va a atender a los pacientes. De esa manera, tú te proteges jurídicamente. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, aquí hay el caso de un cirujano plástico muy famoso y muy exitoso, que él lo que era básicamente, él era asistente de otro cirujano de cierto éxito también. Cuando él aprendió todo de ese cirujano, él sin ser médico, lo que hizo fue que puso su clínica de cirugía estética y llevó a cabo lo que él aprendió con este médico cirujano, pero también se rodeó de cirujanos ya acreditados y de médicos. Puso su clínica. Eventualmente tuvo algunos casos, pero nunca lo pudieron procesar jurídicamente porque cada vez que, bueno, pues se daba el hecho de que se comprobaba que en efecto el médico tal, el cirujano tal que estaba acreditado, que tenía su execuator, fue el que trató ese caso y que el caso, el efecto colateral dañino que ameritaba esa demanda, se comprobaba casi siempre que fue fruto del proceso como tal o de un mal manejo del propio paciente que violó uno de los protocolos. Pero nunca se le pudo comprobar una vinculación directa. ¿Y por qué nunca? Bueno, pues porque él siempre decía que él sencillamente tenía un centro y que todos los casos, aunque no era médico, los manejaban los médicos que él tenía contratados que sí estaban por las reglas. Algo similar pudiera ocurrir con Elizabeth Silver. Y la razón por la cual mucha gente aún no ha calculado esto es porque nos hemos ido con el amague de la fascinación de una muchacha que tenía un gran don de convencimiento y que se hizo pasar hasta por neurocientífica y que decenas le creyeron que se había graduado en Cambridge, la universidad en la cual por cierto también se graduó un tal Isaac Newton. En fin, todo gracias al poder de convencimiento de su oratoria. Pero su historia no tiene por qué ser tan negativa como a simple vista la están pintando. Ella pudiera salvarse, pero también pudiera hundirse por la misma vía. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Súper Lotedón, Súper Lotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Súper Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, Roberto Ángel Salcedo ha dicho algo insólito. Primera vez en mi vida que yo escucho que en medio de una problemática de cara a las bases de un partido, cuando un reportero aborda al político en cuestión sobre esa problemática, este da una respuesta que lo que hace es echarle la culpa a las bases. Pero si usted no cree lo que le estoy diciendo, acá le dejo las declaraciones de Robertico o Roberto Ángel Salcedo y vuelvo de inmediato para la reflexión del lugar. Robertico, parecen que los perremeístas están a la espera de hasta sus cartas de desvinculación que no la reciben, que hay muchos desvinculados, hay un ruidito ahí. Hay un proceso que se va desarrollando y debemos ser repetidos. ¿Es cierto o sí o no? ¿Se está desvinculando? Vamos a ver cómo se desarrolla los acontecimientos en las próximas semanas, pero la información que tengo es que estamos en un proceso de reestructuración interna y desde el punto de vista de la Dirección de Recursos Humanos se han estado haciendo las transformaciones. No sé, no hay desvinculados, hay perreme, todavía no. Evidentemente usted, había un grupo de personas que salieron de Propeo, no por acciones nuestras, hubo gente inclusive que renunció a la entidad y hay un proceso lógico de entrada y de salida personal, eso es normal. Sí, señores, Roberto Ángel Salcedo, cuando un periodista le pregunta sobre el éxodo de perremeístas, sobre todo en el organismo que le tocó dirigir, donde estaba Neney Cabrera y que ahora está él, y que se ha dado una ola, una cadena de despidos, que él intentó en sus declaraciones echarle la culpa al Departamento de Recursos Humanos del Propeo, cuando él dice que eso es natural, que es un proceso normal y que el Departamento de Recursos Humanos está manejando eso directamente, como que si los despidos que se dan ahí, él, que recién acaba de llegar a un cargo en el gobierno, no vienen por obra y discreción de él. Lo natural psicológicamente en un caso como ese, es que en efecto usted cuando llega a un lugar, su primer cargo en el gobierno, usted quiera jefear, quiera comenzar a sentir lo que es tener poder. ¿Y saben ustedes cuál es la forma más rápida, más expedita para sentir que usted tiene poder? Despedir gente. Y eso está haciendo Roberto Ángel Salcedo, porque para estos neopolíticos, lo más fácil es experimentar aquello de sentir que tienen el dominio del destino de los demás, y eso se manifiesta a través del acto del despido. Ese es el mindset, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con Roberto Ángel Salcedo, que nadie se llama engaño, pero Robertico ha echado, literalmente hablando de la culpa de esto, a las bases del PRM diciendo, diciendo que muchos han renunciado. Yo quiero que usted me diga a mí, o sea, cuando usted ha escuchado de que gente que está trabajando en el gobierno, que es el sector que mejor paga, renuncia. Bueno, en efecto, puede renunciar a Juancito Pérez, puede renunciar Carmelita, pero no decenas de personas como está ocurriendo. Entonces, no es que los están despidiendo, es que están renunciando, según dice Robertico. Increíble, esto es increíble. Esta declaración desafortunada ha encendido la alarma en el palacio y ha provocado que el presidente Luis Abinader llame. ¿A quién? A Roberto Ángel Salcedo, porque parece ser que Robertico ha olvidado a razón de que él está ahí. El presidente necesita un funcionario de finta popular que conecte con las bases, porque él no confía para tales fines en el expresidente Hipólito Mejía, y entendemos por qué. Él no confía en otros elementos, de hecho, él no tiene gente en la cual delegar eso, porque quienes mejor se manejan con las bases, que son Guido Gómez Mazara y el propio ingeniero Albuquerque, son personas que no le van a servir a esos fines. O sea, que él está obligado a buscar una persona de popularidad que conecte con las bases. El presidente creyó haber descubierto eso en la figura de Roberto Ángel Salcedo, pero con declaraciones como esta, es evidente que el hombre se ha equivocado medio a medio, pero esta declaración desafortunada ha provocado que Roberto Ángel Salcedo sea llamado a palacio para aterrizarlo, para explicarle bien su rol. No es posible que si hay despidos en el lugar donde usted dirige, usted salte ahora que la gente está abandonando sus puestos. Pero además, usted no sabe lo desafortunada que es esa declaración de cara a su imagen, porque lo que se va a decir es, caramba, no estaban renunciando y cuando él llegó, sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué fue lo que trajo Roberto Ángel Salcedo, que está obligando a que incluso la gente tenga que abandonar lo que le garantiza un plato de comida en la mesa? E entiéndase su trabajo. Por donde quiera que usted mire esto, esas declaraciones de Roberto Ángel Salcedo, de que hay muchos PRMistas que se están yendo del PROPEP, son declaraciones groseramente desafortunadas. Tanto que desde aquella vez que él le dijo que no al presidente, Luis Abinader no se había enojado tanto con él. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces. Gracias. Gracias.